Música Sin ti no hay nada, es en el oro Sin ti no hay nada, no tienes no más Sin ti no hay nada, no puedes volar Sin ti no hay nada, no puedes respirar Sol y vacío, me voy a quedar Sinti no hay razón de ser feliz Sinti no hay nube blanca, se torne gris Contigo soy todo el mundo Eres mi coquete para mí Contigo la lluvia, fíjate de amor Eres la razón por la que yo vivo Sinti no hay razón de ser feliz Sinti no hay nube blanca, se torne gris Contigo soy todo el mundo Eres la corriente para un río Contigo la lluvia, fíjate de amor Eres la razón por la que yo vivo Sinti no hay razón Ey, 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 ey Mi amor no te podría expresar, soy vacía, me voy a quedar sin ti, no hay razón de ser feliz. Siente una nube blanca, siente una gris, contigo soy todo, todo, eres un corriente para un río, contigo la lluvia y se convierte en oro, eres una razón por la que yo vivo, si no hay razón de ser feliz, siente una nube blanca, siente una gris, contigo soy todo, todo, eres un corriente para un río, contigo la lluvia y se convierte en oro, eres una razón por la que yo vivo, si no hay razón. No hay razón, no hay duda, sin ti no hay más. No tienes culpa Si tú no sé nada Pues solo hay duda Si te es mal No tienes culpa Ya Si tú no sé nada Pues solo hay duda Si te es mal No tienes culpa Si tú no sé nada Pues solo hay duda Si te es mal No tienes culpa Ya Si tú no sé nada Pues solo hay duda Si te es mal No tienes culpa Contigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Adiós Adiós Adiós